Dado algunas inconformidades presentadas por la ciudadanía sobre la entrega de los activos de la Administración Municipal a la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña, ESPSA, en el Acta Nº 001 del 2020 respecto a la Operación Pro Témpore del Servicio de Acueducto y Alcantarillado, se ha hecho el requerimiento legítimo al Gobierno local de parte de la Personería Municipal. Desde la Personería hemos iniciado con unos requerimientos preliminares para ir adelantando un trabajo legítimo y dependiendo de la contestación de estos requerimientos, pues se iniciarán las diferentes actuaciones, si las hay al lugar y si no, pues no se harán. Se han hecho requerimientos para poder tener la información y de ahí se parte al siguiente paso que sería una investigación preliminar. Hasta el momento no se ha tenido respuesta del Gobierno local para conocer de parte del organismo de control el manejo dado a la entrega de activos de la Expo.